¿Qué es el bono a los maestros por el regreso a clases? ¿Qué es el bono a los maestros por el regreso? ¿Qué es el bono a los maestros por el regreso a clases? ¿Qué es el bono a los maestros por el regreso a clases? Que no nos gane el juego de fútbol, que no nos gane nada. Si queremos defender a Tamaulipas de los corruptos, que ya corrimos, todos tenemos que hacer nuestro trabajo y salir a votar el 2 de junio.